mujeres es tiempo de salir a brillar es tiempo de salir a sacudir las alas como las gaviotas como las águilas ustedes han escuchado en el cuento de la águila que dice que se va hasta la montaña más alta para poderse despelucar y poder que sus sus plumas se vuelvan otra vez para rejuvenecerse saben una cosa que nosotros nosotros las mujeres a la edad de 50 años hacemos lo mismo que las águilas estoy un poquito melancólica quiero compartir un poquito de mí si algo de mi historia le sirve a ustedes con todo mi amor y con todo mi gusto lo comparto hoy es un domingo un domingo donde yo me tomé todo el día para mí sola me quedé en casa donde me levanté tarde donde quería descansar donde quería ser yo y que me dio la melancolía y lo primero que se me ocurrió dije antes de hacer las cosas tu gloria porque te das de trancasos y no me das no mide las consecuencias y eso fue lo que me trajo aquí para compartir con ustedes para decirles a todas ustedes mujeres que son como yo que tenemos 50 años y nos preguntamos por qué tenemos ganas por qué tenemos arrugas por qué nos sentimos tristes por qué nos sentimos solas o muchas están acompañadas con todos sus seres queridos que todavía viven en la casa yo no yo soy madre de tres hijos pero ya volaron me he quedado sola en la casa y me preguntaba hoy estoy viviendo parte de mi juventud a mis 50 porque hice un recuento desde que era niña para las que no me conocen soy Gloria Castro y soy mexicana tengo 50 años vivo hoy en este país pero soy de México yo crecí siendo la mayor de 10 hermanos y me puse a recordar donde yo vivía yo vivía en el rancho donde no había agua no había luz donde hacíamos la comida donde hacíamos la comida con leña donde nos alusábamos mi niñez con aparatos donde hacíamos tortillas donde cuidaba chivos porregos vacas ordeñaba las vacas para hacer el queso y me iba a vender y me iba a vender queso donde hacíamos pan para vender donde íbamos a lavar al arroyo donde yo me convertí en mamá en mamá de mis hermanos tomando una responsabilidad que no me pertenecía y yo decía ¿por qué? mi niñez cuando mi mami tenía cada dos años tenía un baby y yo me convertí en la mamá del bebé para cuidarlo y me convertí en la mamá de mis hermanos porque mi mamá se entretenía con el baby porque se estaba cuidando yo me pregunto digo ¿por qué mi mamá aguantó tantos bebés? somos 10 y en un rancho donde costaba trabajo y yo decía un bebé tras otro un bebé tras otro un bebé tras otro donde yo iba a lavar al arroyo me cargaba las tinas aquí con la ropa mojada con hambre con sed con lluvia y me puse a recordar todo eso y hoy donde estoy y decía doy gracias que he aprendido de todos esos años mis canas por algo son las canas las arrugas por algo son las arrugas donde tú haces tu recuento y trabajaste toda tu vida y digo y yo me encontraba en casa sin hacer prácticamente nada porque ahí decidí no hacer nada y me ponía y me ponía a pensar en todo mi vida de 50 años atrás y decía pero pero ¿qué hice? ¿qué hice? ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? piensas las cosas sino que si son atrabancadas como yo que me voy me vale madres y las consecuencias las tengo que asumir y no no mido qué es lo que hay más allá pero saben una cosa no me arrepiento de nada asumo mis consecuencias y las enfrento pero si no no soy atrabancada no puedo salir de donde yo estaba crecí me gustaba hacer cosas siempre me criticaban siempre me decían que no que mirara el peligro nunca lo quise ver fui necia necia que fui y sigo siendo necia no se me ha quitado yo creo que no se me va a quitar hasta me decían la rebelde porque todo me revelaba imagínense que cuando estaba recordando cuando tenía 16 años era catequista y no teníamos una iglesia y yo me aventé para juntar hablarles a las personas de ahí del rancho y decirles por qué no hacemos una iglesia estamos en el sol luego llegaba la lluvia en tiempo de lluvias y nadie se atrevía a empezar a hacer algo que porque no tenían tiempo que porque no había dinero que porque no había esto que no había lo otro pero si todos cooperamos y poquito a poquito quién sabe si en 5 años esa iglesia se termina y que cree que me siento orgullosa porque yo hice todo ese borlote para que se empezara a construir y se construyó en un año con la ayuda de todos simplemente hacía falta que alguien comenzara y yo le hablé al padre y me dijo hazlo lo necesitan cuando él fue a poner la primera piedra conmigo y a dar su bendición toda la gente empezó a cooperar con trabajo con materiales con todo y por eso no me arrepiento y digo y si yo no lo hubiera hecho nadie se quiere atrever porque el miedo siempre nos ataca después me casé a los 20 años fui mamá de tres hijos me vine a este país sin medir las consecuencias llegué gracias a Dios y aquí estoy viví 25 años con mi pareja con mi esposo con mis hijos se fueron jovencitos que se fueron cumpliendo los 18 años y se fueron como las águilas y me fui yo también y me siguen criticando me acusan de cosas y digo este es el precio que yo tengo que pagar por ser yo por vivir yo por sacar cuáles son mis dones mis talentos porque no pasaba de ser un ama de casa donde tenía que hacer cocinar limpiar y cuidar los hijos muy bien gracias a Dios lo pude lograr y me siento orgullosa de eso porque pude estar con mis hijos pero es tiempo de salir es tiempo de brillar es tiempo de que no si ya tienes 50 años todavía siguen decidiendo por ti no ya tú tienes que decidir por ti misma mujeres nos están saliendo las canas las arrugas nos salen las lágrimas lloramos sufrimos y todavía no les damos gustos a los demás y nos tenemos que quedar hazte un cuestionario a ti misma te sientes cómoda si te gusta la vida y tienes una vida bonita y puedes sacar tus talentos puedes dar más quédate quédate donde estás pero que seas tú que haya esa vibración en ti que tú digas yo aquí me quedo porque este es mi lugar a mí me gusta y tú lo decides pero si no es tu lugar no te quedes tenemos 50 años ¿cómo los quieres vivir los que nos quedan los quieres vivir como está hoy quieres aprender algo nuevo nunca es tarde es cierto que cometimos muchos errores yo cometí muchos errores y lo sigo cometiendo y sigo siendo atrevida sin medir las consecuencias pero me pregunto me arrepiento de todo eso no porque soy yo puedo vivir yo estoy aquí hoy yo estoy cambiando mi mente estoy conociéndome a mí misma me hago preguntas háganse preguntas de dónde eres de dónde vienes a dónde vas con quién estás con quién quieres estar contigo misma o quieres que los demás sigan decidiendo por ti a mí me llegaba tanto tanto la palabra que decía amor propio amor propio amor propio yo decía vale madre no puedo entender qué es amor propio hasta que un día lo entendí el amor propio es cuando tú te cumples lo que tú te prometes donde tú eres capaz de decir si yo quiero esto yo lo voy a hacer y luchas por hacerlo ese es tenerse amor propio a cuidarte a ti misma tú te cuidas tú puedes cuidar a los demás no te olvides de ti no porque tienes 50 años te vas a quedar al abandono no todo lo contrario ponte más bonita tu corazón es joven nuestra piel se empieza a hacer delgadita es ok gracias a dios estamos vivas podemos mirar podemos comer podemos pensar podemos hacer muchas cosas y que todavía te quedes ahí sin hacerlas no hazlas atrévete atrévete a ser tú misma atrévete a pensar por ti hacer las cosas por ti deja un poquito de hacer cosas por los demás los demás el día que quieren te van a dar una patada en el trasero y te dicen bye quédate con lo que tú te tienes que quedar porque siempre estamos pensando en los demás quién piensa por ti quién come por ti quién llora por ti quién duerme por ti quién se estresa por ti quién tiene miedo por ti quién nació por ti quién muere por ti recuerden solas nacimos y solas estamos y solas nos vamos a morir entonces por qué carajos no vivir nuestra vida porque no empezar a descubrir en ti misma dejen el miedo el miedo nos causa estrés el miedo nos pone melancólicas el miedo nos da temor es 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 algo que no no tiene el caso pregúntate por qué tienes miedo cuando nos dejaban solas cuando nos nos quedábamos llorando teníamos miedo no nos pasó nada aquí estamos seguimos aquí mis mujeres hermosas no le tengan miedo a los años no le tengan miedo a la vejez no le tengan miedo a la soledad que toda nuestra vida hemos estado solas no tengan miedo sé tú vive por ti aprende a hacer cosas nuevas aprende a cambiar tu mentalidad arrancar esas cadenas que traemos arrastrando y no nos dejan llegar al más allá a perdonar amarnos a decir respiro amor doy amor respiro estoy viva puedo oler puedo comer puedo caminar puedo decidir puedo hacer muchas cosas no tengas miedo vence tus temores que nuestros 50 años les vamos a enseñar a esas jovencitas que ellas también van a llegar a esta edad recuerdo mucho que se llama abuelita así como te ves me vi así como tú me ves hoy te vas a ver tú así como nosotros vemos a las señoras que tienen 70 80 años y todavía tienen esa alegría y esa emoción así nos vamos a ver nosotras y ellas se vieron un tiempo como nos ven hoy a nosotras mis mujeres las invito a que sean ustedes si les gusta lo que yo comparto porque es mi historia es mi vida esa soy yo compártanla que si una de mis palabras les llega hay mujeres que están esperando por una palabra compártanla muchas mujeres compartieron conmigo para yo salir y sentirme feliz y sentirme contenta y estar aquí con estas ganas de compartir cosas con ustedes que Dios me las bendiga y hacia adelante no piensen en los años 50 años es una primavera 50 años es una dicha de llegar hasta aquí donde ya creaste tus hijos donde ya los viste salir donde hoy te toca cuidarte a ti misma que Dios las bendiga donde quiera que se encuentre cuídense y sean felices sonríanle a la vida que estamos de paso en esta vida no nos vamos a quedar siempre que Dios me las bendiga hasta la próxima chau